Buenos días, estamos aquí hoy por la mañana en un sitio donde yo antes me venía con mi perra a pasear y pasaba por aquí con la moto, con el cuadra, tranquilamente, dando un paseo por la breeda del río y es una zona muy bonita, pero gracias a nuestros amigos no forestales gente que no se preocupa por el campo y tienen todo esto abandonado lleno de ramas caídas, troncos podridos y bueno pues yo creo que no haré nada mal en quitar algunas ramas para poder pasar yo o quien quiera venir por aquí de paseo así que ahora si todo sale bien intentaré quitar todas estas ramas para yo poder pasar y vosotros lo veáis un saludo ah y y y y ¡Mmm! 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.